¿Cómo podemos hacer una fotografía que hace años? Ya sabemos que la mejor cámara para la Street Photography es la que tengamos en ese momento, pero es que cualquier telefonito o cualquier camarita es muy buena en comparación con lo que había hace años. Otra de las cosas que nos facilita nuestro aprendizaje para hacer fotografías es que tenemos un ordenador con programas de edición fotográfico o en el mismo teléfono donde podemos editar de una forma muy buena y rápida cualquier tipo de fotografía que hagamos. ¿Pero por qué siendo más fácil fotografiar hoy en día vemos un montón de fotografías malas en las redes sociales? Pues por eso justamente, porque nos liamos a hacer fotos como si no hubiera mañana. Muchas veces pensamos que poner nuestra fotografía en blanco y negro y dándole un poquito de viñeteo, al final pues queda bien. O si te gusta fotografiar en color, cuantas veces no hemos visto a compañeros que satulan un montón su fotografía dándole ese toque que dicen ellos que es especial, pero al final son fotografías que no dicen nada. ¿Te acuerdas que en la introducción te comenté que no solo fotografiamos para nosotros, sino también fotografiamos para el espectador, también fotografiamos para aquel que visualiza nuestras fotografías? Pues a partir de ahora tenemos que intentar comunicar con nuestra fotografía, porque si no lo hacemos, al final contaminamos la vista de quien la ve. Porque cuando hace cuatro años empecé a dar mis primeros talleres de fotografía callejera, yo no sabía ni por dónde empezar, por dónde tenían que empezar un curso para que la gente supiera cómo fotografiar. La gente estaba muy pendiente de ver cómo fotografiaba yo, pero yo no sabía comunicar, no sabía decirles en qué se tenían que fijar para tomar una buena fotografía o para empezar en este bonito arte que es la fotografía callejera. Me di cuenta que la gente cuando venía a mis talleres no enfrentaba al sujeto, sino que esperaban a que pasase a quien quería fotografiar para fotografiarles a la espalda. Entiendo que la gente no se sienta nada cómodo enfrentándose al sujeto a lo que quiere fotografiar y o porque muchas veces no sabemos realmente qué fotografiar. Y nos es muchísimo más fácil hacer la foto a todo lo pasado. Pasarla blanco y negro, darle contraste y ponerle viñeta y ya tenemos fotografía de calle. O saturar muchísimo los colores y ya tenemos una fotografía de calle en color. Te vuelvo a recordar, lo voy a decir una y otra vez durante este curso. No solo fotografiamos para nosotros, sino también para aquel que visualiza nuestra fotografía. Decía el bueno de Ansel Adams que en cada fotografía hay dos personas, el fotógrafo y el espectador. Y en este curso te voy a enseñar ciertos trucos para captar la atención de aquel que visualiza tus fotos. Vamos a aprender ciertos trucos para comunicar, para explicar historias. Y sí, ¿y por qué no? También hay historias en fotografías de personas que nos dan la espalda. Solo tenemos que observar. Recuerda, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Como te comentaba en el vídeo de la introducción, ¿qué es lo que tiene que tener una fotografía para ser buena fotografía? Ya me gustaría saber contestar esa pregunta. Y te comenté que a mí lo que me gusta o lo que intento es que haya ciertos elementos en mi fotografía. Que haya humor, que haya contraste, que haya momento decisivo, que haya líneas, una bonita composición, figuras geométricas, simetría, etcétera, etcétera. Pues si de unos cuantos elementos puedo reunir al menos tres en una fotografía, seguramente el que la visualiza va a estar un ratillo mirando esa fotografía. Antes de explicarte ciertos trucos de cómo fotografiar a la gente que nos da de espalda, vamos a empezar diciendo las fotografías que no debemos hacer. Esas fotografías que no dicen nada. Esas fotografías que llenan nuestro disco duro y contaminan la mirada de aquel que visualiza tus fotografías. He hecho cuatro fotografías para poner en ese tema, pero no hace falta explicarte que no son fotografías buenas, que nos llaman la atención y que seguramente no sientas nada de emoción al ver esta fotografía. En la primera, pues mira, vemos ahí un señor que se va alejando, parece que va en traje. Y bueno, pues hay un poco de contraste por el blanco del fondo y el traje. Y ya está. En la segunda fotografía, ves que hay una chica consultando su teléfono móvil y que pasa cerca de ella, pues un señor, también de espaldas. En la tercera fotografía, así en ángulo, pues vemos que hay dos señoras que están esperando en la calle un coche o a cruzar o a lo que sea. No lo sabemos, pero tampoco nos llama la atención el conocer qué hacían esas personas. Y en la cuarta fotografía, vemos que hay una señora que mira hacia la derecha y hay un señor que mira como otro señor pasa a un coche. Pues muy bien, pues no, eso no son fotografías buenas. No te preocupes, es inevitable hacer estas fotos. Todo el mundo las hemos hecho y todo el mundo las hacemos. Selecciona, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Es mejor tener buen ojo y criterio que una tarjeta de 64 GB o un disco duro externo extra. Pero ¿sabes qué? Que con el tiempo me he dado cuenta de que no está tan mal el guardar este tipo de fotografías. Es verdad que tengo una carpeta que pone fotos malas. La carpeta de fotos malas me ha enseñado a entender qué es lo que tiene que tener una fotografía buena. O qué es lo que tiene que tener una fotografía. Algunas fotos malas me han servido como combinación de otras fotografías en proyectos o series. Ya verás la lección, creo que es la número 12, de cómo hacer tu propio proyecto. Pero que es verdad que como imagen individual no valen mucho. Vamos a pasar al siguiente vídeo que hablo de los carteles. Ya sabes, a darle duro.